Si haces delivery, seguí estos consejos. Prepárate con guantes y barbijo. Verifica que no tengas síntoma de COVID. Ahora sí, ¡vamos! Recordá desinfectar tu pedido. ¡Hey, hey! ¡Espera! Pedí a tu cliente que saque un toco para recibir el envase. A dos metros de tu cliente. Para recibir el pago, usa un sobre o bolsita desechable. ¡Y listo! Sigamos en la lucha y venzamos al coronavirus. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¡Nos vemos! Adiós.